Yo pensé que en la vida todo iba a ser feliz Le di los mejores años, lo más lindo que tenía dentro de mí Y en las noches de pasión ella decía que yo era su existir Gritaba a los cuatro vientos que sin mí ella no podría vivir Es triste ver cómo se acaba un querer Yo quería todo para ti buena mujer Pero por otro me cambió, jugó con el amor que solo y triste estoy Me levanté y muy fuerte yo grité Que otro hombre como yo no encontrarás Y te doy gracias a ti mala mujer Porque otro hombre como yo no encontrarás Espero que el tiempo sane mi dolor Y que a mis brazos llegue pronto un nuevo amor Martín Aragón Eso no son penas mi amigo Andrés Trujillo Para ustedes con mucho cariño Hoy te encuentras sola y triste Sin nadie pa' compartir Le están pasando los años y los lujos Todo llegará a su fin A mi lado se encuentra una mujer que todo quiere compartir Que no te coja la mala y de moza Tú termines por ahí Es triste ver cómo se acaba un querer Yo quería todo para ti buena mujer Pero por otro me cambió, jugó con el amor que solo y triste estoy Me levanté y muy fuerte yo grité Que otro hombre como yo no encontrarás Y te doy gracias a ti mala mujer Porque otro hombre como yo no encontrarás Espero que el tiempo sane mi dolor Y que a mis brazos llegue pronto un nuevo amor ¡Gracias! ¡Gracias!